La ciudad de Miami continúa distribuyendo vacunas a las personas mayores de 65 años y en esta ocasión inmunizaron en un área de la zona norte de la ciudad. Adriana Navarro nos tiene más sobre esta iniciativa. Adelante. Muy buenas noches. Efectivamente estoy en un edificio de personas mayores en Liberty City donde ya han vacunado aproximadamente a 300 personas. Autoridades de la ciudad de Miami estuvieron aquí para hablar sobre el proceso de vacunación que están llevando a cabo y también sobre la importancia de vacunarse. Estamos haciendo lo más efectivo posible. Tan pronto que hemos recibido las vacunas hemos asegurado que lo hemos distribuido y administrado inmediatamente. Cerca de 300 vecinos del edificio de personas mayores Tuscany Cove en el área de Liberty City fueron vacunados hoy. Me la puse y es igual que la vacuna de la gripe, sin problemas. Creo que la ciencia es la única manera de salir de esto y no quiero llevar esta máscara el resto de mi vida. Además del alcalde de Miami, Francis Suárez, también estuvieron presentes el comisionado de ese distrito, Jeffrey Watson, y el comisionado Joe Carollo. Con las vacunas que nos han dado, hemos ido por todos los edificios de personas mayores. Lo único que hemos mirado es la edad. No hemos mirado el grupo étnico, raza, ni más nada, nada más que la edad de las personas. Mientras que tengan 65 años o mayor, se le está dando. Lo que le pido a nuestros residentes es que por favor continúen a utilizar las oficinas del alcalde, tanto como las oficinas de los comisionados, para asegurar que podemos proveerles la ayuda lo más antes posible. Durante la rueda de prensa resaltaron que en la ciudad de Miami faltan de poner 1.800 vacunas de las 3.500 que recibieron, pero que todavía necesitan muchas más. Estamos recibiendo aproximadamente 7.000 adicionales vacunas que estamos administrando a través del parque de Los Marlins y eso estamos limitados a hacerlo. No han dicho que ahí es donde lo deberemos de administrar. Le queremos pedir más para tener más capacidad y pensamos que hay otras áreas en nuestra ciudad que pueden servir como centros de vacunación tan pronto que recibimos la vacuna que necesitamos. Por otro lado, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció hoy que el Estado recibirá 307.000 dosis la próxima semana, unas 40.000 más de las que han estado recibiendo semanalmente. Hoy el Departamento de Salud de la Florida reportó 8.408 casos nuevos de COVID-19 para un total de 1.676.171 casos y 25.833 muertes desde que comenzó la pandemia. Por cuarto día consecutivo, el Estado registra cifras de nuevos casos por debajo del rango de los 10.000 contagios. Miami-Dade registró 1.522 nuevos casos confirmados de coronavirus para un total de 364.123 contagios y 4.768 fallecidos desde marzo. Desde Liberty City, soy Adriana Navarro para América Noticias.